Vamos a hablar de verdaderas figuras esta tarde. Así que, ¿qué tenemos, Carla? Aquí, bebiendo una limonada de piña, tranquilo, a la vera de la playa. Una limonada de piña. Palabras textuales de Wellington Q, el campeón. Ay, a la vera. A la vera, con V. Limonada de piña, muy fino el niño. ¿Limonada de piña? Hay comentarios aquí. A la vera también, pero limonada de piña. Bueno, aquí hay un comentario donde dice un chico que eso no tiene nada que ver. Pues en Puerto Rico hay limonadas de guayabas y de mango y de fruta. Ah, pero ¿cómo así? Ah, no, ahí está. Las redes se están quemando. ¡Uf! A la vera. Limonada es de limón. Con yo de vera, ¿sera? Sí, porque se supone que es un derivado, que es un derivado que viene del limón y por eso es el nombre. Y con un poquito de piña, o sea, limonada de piña. Entonces, el de piña es una piñada. Jugo de limón con piña. No, pero entonces no es una limonada. Si le agregan otra cosa. ¿Y qué sería? Por ejemplo, el jugo de mango y chinola se llama mangona. Por ejemplo, un restaurante de aquí del país que tiene varias franquicias, sobre todo en la capital. Ellos están en solo la capital, creo. Tienen un jugo famoso llamado tropiagrio. Muy bueno. Tú vas y tú pides un tropiagrio y está conformado por varias frutas. Como un frutón. Cítrico sobre todo. Sí, un frutón. Entonces, eso tiene un nombre, tropiagrio. Pero, por ejemplo, la pera piña. ¿Dónde está la pera? En ese jugo. En ningún lado. En el arroz. Eso es lo que tiene es arroz. Y caca de pibra. Eso es muy de pobres. Las redes se están quemando. ¡Uf! Tú ves de pera piña. Para que se me dieron. ¿Cuál es la próxima? Con masita. Paola, la que controla. ¿Un mujerón? Un mujerón. ¿Qué pasó con Paola? Ella subió una foto y las personas se han dado el lujo de acabarla. Porque tú sabes que ella tiene ciertos atributos, bastante enormes, bien voluptuosa la niña. Y, claro, aquí veo que una chica le comentó que hace dos meses ella estaba en el consultorio del doctor, donde ella se opera, porque ella fue a hacerse una evaluación para un aumento de celo. Ella se alió cuando le tocaba entrar a ella. Y tengo para decirle, esas son palabras de esa chica, que me dije a mí misma que si tengo que operarme para quedar así, prefiero no hacerlo. Porque esas nalgas están feas. Ella andaba con un vestido corto, tipo bata, para estar en la casa. Y esas... Estoy filtrando un poco de información. Sí, por favor. Por eso me escucho así, me dio. Y esas pompis se le movían que parecían dos gelatinas. Atrevidas. Es algo que no puedo explicar, porque sinceramente no había visto algo igual a la anterior. Pero que las cirugías no son malas siempre y cuando... No son malas, siempre y cuando no abuses de ellas. Las redes se están quemando. Uf. Pero ¿a la gente qué le importa? ¿Cuál es la próxima información? La talentosa y admirada Yadna Tavares ha subido una foto a sus redes sociales, en donde se da un cambio de pelo, y el color de su pelo, para mí, le queda precioso. Un rubio que le hace ver una tonalidad increíble en su cabello. Entonces, aparte de eso, no tiene una gota de maquillaje. Esa mujer es muy blanca. Sí, es muy blanca. Eso se lo han puesto varias personas, pero han sido más los comentarios. Pero ¿qué es lo extraño? Ella tenía el pelo negro, porque yo nunca lo he visto con el pelo negro. Lo tenía rubio, pero... ¿Y cómo es que Abel sabe de colores de pelo de mujeres? Y no te ha casado. Tú sabes, tú estás... Y vive con tu mamá, tú... Bueno. Las redes se están quemando. Uf. Entonces, recuerda que la gente le estuvo criticando a ella. No, no, no. La mayoría de los comentarios fueron positivos. Eso es algo que me gustó. Pero tú sabes que siempre aparece una persona que puede dañar el momento. Dice Javes 4K. Señores, aquí en los Estados Unidos es muy normal la limonada de limón, pero también le agregan mango, fresa y otras frutas más. ¿Cómo se llama entonces? Se llama de limonada. Pero yo no puedo decir... Es una limonada metura. Pues es como un sancocho. Pero yo no entiendo. Pero vamos acá. Las redes se están quemando. Uf. ¿Qué es lo que pasa con Fausto Mata? Ay, con Faustico. Él dijo que... Él va a ofrecer hasta un millón de pesos, si no tengo entendido, a la persona que dé información, más bien que compruebe que él utiliza productos... O bueno... Drogas. Drogas. Que usa drogas, exactamente. Él está más o menos regado por ahí en las redes sociales. Y se pronunció suertemente en contra de esas personas. ¿Tú sabes que Fausto es un poquito desproporcionado muchas veces? No, pero... Eso es el hermano de él. Eso es una casualidad. Ellos son así. Ellos son así. Como desproporcionados. Son un poco extremos. Ahí vi que Fausto también supuestamente dijo que se ha besado, que en los ocho meses que él tiene de separado con su esposa, él se ha besado con muchísimas mujeres. ¿Qué? Yo no veo el chino. Como que él se la está matando toda. Ahora. Esa hambre. Ahora, el tipo está cómodo. Las redes se están quemando. ¡Uf! ¿Cuál es la última información? Bueno, vamos con las pendejas. La insuperable subió un video en sus redes sociales, colgó este video, en donde ella dice que ella tiene el tamaño de sus pompis, que ella es calva y que... Bueno, ciertas cosas que ella tiene este cuerpo así porque ella quiere y porque a su marido le gusta. Ajá. Históricamente no fueron esas las palabras que ella utilizó. Se expresó un poquito de manera no muy buena en las redes sociales, con palabras obscenas. Y ella dice que ella es calva desde pequeña porque su mamá le hacía muchas colitas. Y se le hacía los moñitos de ala. Los moñitos de ala. Dice Rafi 21, el día que Carla no hable de Mía Cepedro, lo insuperable en ese segmento, eso no es un segmento. Nunca había hablado. Pero cuántas pendejadas en la farándula local. Debe haber una explicación para... No te quille. ¿Quieres una explicación? Noticias que en vez de impactar... ...o crear alguna reacción positiva en el mundo... ...sólo causan... ...risa. Vamos a conocer la noticia pendeja del día. Dice Damián Robert, ya Joseph Fonseca se fue, mueve la cámara, que no queremos ver a Val. Denise, ¿qué tenemos? Mire, tú sabes, es que inventa un inodoro motocicleta. ¡Ajá! La fábrica más grande de inodoros de Japón presentó en estos días el Toilet Bike Neo. Una motocicleta híbrida cuyo motor funciona con materia fecal humana. El invento es parte de una campaña para reducir las emisiones de C2O en los baños. O sea, que cuando ella arranca, hay que soltar. ¡Yeah! Los científicos que diseñaron el vehículo encontraron esta alternativa a los combustibles fósiles que estaban buscando hace rato. Pero mira, se ve muy chula la motocicleta. Este inodoro es roja, así, bien bonita. No sé, mi amor, te la voy a regalar a ti. Creo que tú le darías más uso que yo. Espérate, espérate, espérate. Ahí vino la noticia un poquito pendejita porque dice... Vi que publicó Joseph Cáceres, mi amigo Joseph, en su portal. Ya Sergio Carlos no forma parte de Chévere Night. Pero yo no entiendo... Pero eso es bien. Pero no se supone que él se fue del país ya. No, no. ¿Qué? Hacía unos en directos desde allá. Pero eso es... Él hacía unos reportajes... Que ya, que su trabajo internacional está muy amplio y que por tal motivo ya él decidió abandonar a Chévere Night. Y le voy a enviar esa información a Denise. ¿Qué es? Porque realmente es ese el concepto del segmento. Ay, pero que yo no puedo así. Es pendejada en la parrandula local, dice. Oye. Ya él no está en Chévere. Yo no puedo así. El productor... ¿Cómo tú cambiaste eso? Se quedó el bumper, pero no la calidad. Se quedó el bumper. Mira, tú sabes, es que un hombre obliga a su esposa... Yo me voy a decir que tú y de en pista. Vamos al mambo, Denise. Mira, tú sabes que un hombre obliga a su esposa a elegir su nieto favorito a punta de pistola. ¿Cómo así? Sí, ese hombre es un estúpido realmente. Él dice que él no aguantaba más ver la preferencia de esta señora, el cual él quería que ella admitiera delante de toda su familia cuál era su nieto favorito. Y que se dejara de hipocresía y que realmente fuera con ese nieto y punto. Y que los demás no lo traten solamente con cariño superficial. Yo estoy loco por tener nieto. Entonces la señora obviamente no contestó. No le da caso, ¿qué es el día ahora? Y obviamente llamaron a la policía a detener a su esposo por este arranque que le dio, ¿no? Con esta desesperación de que esta mujer elija su nieto favorito. ¿Conquisito uno de los nietos favoritos? Sí, por supuesto, porque es el único varón. Ah, cuando llegue ya otro varoncito eso va bajando. Sí, el mejor amigo. No, en serio. Entonces casi siempre el nieto más pequeño como el favorito como es del momento hasta que llegue el otro. Cuando llegue el otro pues yo sé de eso. En mi casa, en mi casa paterna son unos 28 nietos, 29. Ya tú sabes. Ay, mi padre. Mi padre. Ahí lo ponen por mí. Eso se va venciendo, se va venciendo. ¿Por qué ustedes no son justos? Dice Karen por aquí y reconocen que Carla estuvo en el show de mediodía hoy que le fue muy bien. ¿Para que ella lo tiene como secreto? No, no, es que no. Como nada es oficial no quería mencionar nada hasta de él. Pero te están haciendo oferta del show de mediodía. Bueno, todavía... ¿Y por qué tú tienes como un personaje hoy? ¿Tú estás como poseída por Iandra? ¿Por qué? O sea, como gris. ¿Tú estás como gris? Como... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suelta eso! No, no. Ya tú llegaste del show Lo que pasa es, señores, que la noticia no sea oficial hasta que no pauten reuniones todavía no puedo confirmarlo. ¡Ella va a perder! ¡Oh, mi Dios! Compañera de Julio Clemente. ¿Qué? No es así. Le dijeron que te fue bien en el show. Me fue bien, es verdad. Y de Chanti. Es que hay una hermana de quién, quién, quién que está ahí. Y de Dolphy. Ella tiene... ¡Ay, es verdad! Ay, tú vas a ser compañera de Chanti y de la chiquita. Ay, de la Chanti, Carla, no te deje. Cuidado. Ay, muy chula Chanti. Hablé con... Converse y hablé mucho con él. Muy buena gente. Mira, la última noticia es que un hombre también admite en su currículum que es roba, que es un vago y es un holgazán. Asimismo, también dice que se aparta de las actividades y que se pone a hablar por teléfono. Ah, por un hombre sincero. Exactamente. Se pone a pretender que está hablando para no hacer nada. ¿Y de qué te va a trabajar buscando trabajo? A mí me mandó o Andy Camilo un currículum de hablar. ¿Qué decía? Exactamente eso mismo. Ay, Dios. Estamos a la parte final. Pero mira, a la parte final del programa. Por eso te... La mejor música, la mejor animación, el mejor animador, libra por libra de la capital dominicana en la radio urbana. Sí, sí, sí. Que tiene el choque de las ocho como marca, ¿no? Sin filtro también. Búsquenlo en su canal de YouTube. Síganlo. ¿Qué enseñaste hoy? Sigan con la mejor música, sigan con el mejor, sigan con Ignacio Ramos. Chicos Andy. Aprendan a despedir.